Y a vísperas de la Navidad, trabajadores del Instituto Nacional de Radio y Televisión se reunieron para compartir una misa oficiada por el Padre Gerardo Feliz de la Parroquia Santa Teresita. La cita religiosa tuvo como objetivo promover la unión, la paz y la armonía en estas fiestas navideñas y de Año Nuevo. Tras la actividad litúrgica, la familia del IRTP me gustó una chocolatada de integración en la que todos han compartido un momento de felicidad. Gracias.